En Toro, Norte del Valle, se realizó el Toro Trail, atletismo de montaña en diferentes categorías que contó con gran participación de atletas de todo el país. La primera carrera del Trail Running con distancias 6K y 13K se hizo por senderos, ríos y carreteras destapadas donde prevalece el paisaje con las características propias de cada ruta. Salimos ayer a las 8 y 45 de la mañana, primero salió la distancia de 13K desde la Plaza de Toros, después salió a los 20 minutos la distancia de 6K. Los de 13K subían desde 980 metros hasta 1.567 metros a la vereda La Quiebra y bajaban por la vereda del bosque, asaban el río, llegaban a los amanes, subían la cruz y llegaban al pueblo. Mientras que la de 6K subía hacia las llamadas, subía el infierno, la misma edición la de 13, pero antes de terminarla se desviaban por la antena principal, netamente senderos, bajaban a la cruz y llegaban a la meta. Tuvimos 180 participantes de diferentes lugares del país, que vinieron la mayoría no solo a conocer Toros, sino a disfrutar de su paisaje, muchos corredores se hospedaron con sus acompañantes, así que esto fomenta o dinamiza la economía del municipio. La empresa privada y la administración municipal apoyaron la actividad que contó con masiva asistencia y con corredores de gran trayectoria. Tuvimos a los mejores corredores de Colombia, los tuvimos acá y de la región, en la categoría de élite, masculino, y tuvimos a la mejor corredora del Valle del Cauca femenino de montaña. Realmente fue un espectáculo deportivo, hicimos calentamiento oficial, tuvimos toda la hidratación, fruta, realmente fue algo que gustó mucho y tenemos comentarios muy positivos del evento por parte de los corredores, los espectadores, algo que realmente gustó mucho. Gracias al éxito obtenido en Toros, se espera realizar un nuevo evento de esta categoría en una próxima oportunidad.